Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Agustín Bagliera, me acompaña el doctor Juan Manuel Peralta Rodríguez y la licenciada Batidaga del Poder Judicial. Hoy vamos a hacer una capacitación de expediente electrónico, únicamente, como fue convocada, digamos, especial para el pueblo de familia. Si bien vale la aclaración de que la plataforma es exactamente la misma que para el fuero laboral y civil, vamos a hacer algunas especificaciones para el fuero de familia de acuerdo a la ley de procedimiento particular. Por eso hemos decidido hacer esta capacitación particular para el fuero, desde el colegio. Les pedimos, sí, por una cuestión metodológica, que las preguntas tratemos de hacerlas al final, ya que seguramente se van a ir agotando a lo largo de la capacitación. Esto en base a la experiencia que ya tenemos, las 15 capacitaciones que hemos dado antes, generalmente las preguntas, digamos, se van agotando a la mayoría a medida que avanzamos en la capacitación. Y es solo al fin de que no se pierda el hilo y que el resto no pierda el hilo de lo que venimos explicando. Obviamente que si es algo muy puntual de ese momento, sí, obviamente, levanten la mano y pueden hacer la pregunta, pero tratemos de que sean al final. Sí, tenemos una charla a las 17, así que tenemos que ir rápido. Acá dejamos un mail del colegio, por cualquier duda que tengan con respecto a expediente electrónico, cuando estén cargando una demanda o lo que sea, pueden remitir un mail así y cualquier tipo de problema que tengan, sobre todo gremial o de interpretación o que tengan algún problema en barandilla con respecto a lo que dice el reglamento y ustedes crean que en algún juzgado no lo están aplicando de acuerdo al reglamento que ha dictado el Poder Judicial, pueden, acá tienen el teléfono de la delegada gremial del Pueblo de Familia, la doctora puede atender, puede atender su consulta y eventualmente, si corresponde, evacuarla con quien corresponda en nombre del colegio. Ahora sí, vamos a dar comienzo a la charla. Vamos a hacer una presentación de demanda y presentación de escritos electrónicos. Buenas tardes, ¿cómo les va? Igual no pensaba aburrirlos hasta las 5, así que no se preocupen que deberíamos terminar. Bueno, la idea de esta charla es bien práctica, ya el concepto de expediente electrónico se viene difundiendo hace tiempo, entonces no los quiero entretener mucho más. Como datos específicos del expediente electrónico importante. El expediente electrónico, que es la tramitación 100% online de las causas, aplica a causas nuevas. Este es como el primer dato que deben sí o sí conocer. Es decir, todo lo que ustedes tienen en papel hasta que empezaron a tramitar, por ejemplo, en el jugador de familia, continúa, muere en papel. Eso no aplica cambios. Y otro dato importante es que si tienen que iniciar tercerías, recursos, incidentes, de expedientes que son en papel, en esta primera fase se hacen papel. El expediente electrónico es para cuando la causa nace nueva a partir de la fecha en que los jugadores de familia empezaron a tramitar. Esto es, en este sentido, las mayores consultas que hemos recibido desde que empezaron a tramitar los jugadores de familia. Y hay otra consulta muy importante que en el día de hoy, escritos electrónicos sobre tipos de juicios, que son medidas cautelares o pruebas anticipadas, no se pueden generar en forma electrónica. La forma es, sí o sí, me voy con el escrito en papel hasta el juzgado y el juzgado lo va a extrañar e incorporar al expediente en forma electrónica. Eso es porque ni las medidas cautelares ni las pruebas anticipadas son visibles. Entonces, eso ahora el Tribunal Superior lo ha resuelto, articulado con el Colegio de Abogados, y en una segunda fase, que es ya no este año, sino entiendo que los primeros días del año que viene ya se van a poder presentar escritos electrónicos en medidas cautelares. Pero en el mientras tanto lo resolvemos de esta manera. Tribunales está obligado a recibir el papel en todo escrito que ustedes no puedan incorporar en forma electrónica, ya sea porque el sistema no se lo permite o porque existe algún impedimento, digamos, comprobado. Bueno, dicho esto, que son, digamos, las mayores dudas que hemos recibido en estos casi dos meses que nos encontramos tramitando electrónicamente con los juzgados de familia, vamos a hacer primero una demostración de cómo presentar demandas en forma electrónica. Vamos a hacer un ejemplo que acá nos propusieron, que es un divorcio bilateral. Discúlpenme a veces la terminología, pero soy ingeniera, soy bastante cuadrada en esto. Si no me entienden, me preguntan. Y después vamos a ver cómo presentar escritos electrónicos. Lo primero que hay que decir que para presentar demandas en forma electrónica, lo único que debo hacer es contar con mi usuario y mi contraseña que me permite hoy ingresar a los expedientes en donde soy parte. En el caso en que no tenga ese usuario y esa contraseña, debo dirigirme a servicios judiciales de Tribunales 1. En el caso que ya cuente con ese usuario y esa contraseña, no tengo que pedir permiso a nadie de nada. Ya ingresando ese usuario y esa contraseña, aparece habilitada una aplicación que se denomina presentación de demandas electrónicas. Es la única aplicación para presentar demandas en cualquier lugar de la provincia, en cualquier fuero y en cualquier instancia. No necesito claves distintas, usuarios distintos. Con mi mismo usuario y mi misma clave puedo presentar un expediente aquí, un expediente en Huincarrenancó, en familia, en civil, en quiebras, en juzgado o en cámara. El expediente electrónico para esta primera fase aplica a todos los fueros a excepción de penal y violencia familiar que iniciaremos el año que viene finalizando completa la tramitación en junio del 2020. Vamos ahora sí a lo que es la aplicación en sí, presentación de demandas. Esta aplicación está disponible las 24 horas, los 365 días del año. También va a estar disponible en la feria. Ya después vemos qué particularidades va a tener en la feria, pero también va a estar disponible en la feria. La aplicación presentación de demanda, como les decía, es la que a mí me va a permitir ingresar una demanda en forma electrónica. Para eso, la presentación de demanda tiene como muchos accesos. Pero el primer paso para presentar una demanda, fíjense que es nueva presentación de demanda. Haciendo clic aquí, el sistema me va a mostrar seis pasos que yo debo cumplimentar para estar seguro que yo presenté mi demanda. Hasta el paso cinco que vamos a ver, tribunales ni se enteró que ustedes están presentando una demanda. Es de ustedes. Luego sí, cuando yo ya esté en el paso seis, que significa concluir, y yo realmente concluya, ahí ya sí la demanda no me pertenece, sino que ya está en poder de tribunales. Es decir, que a esa demanda yo ya no la podré ni modificar ni eliminar. Hasta el paso seis, la demanda es mía y puedo hacer lo que deseo. Paso uno, el sistema me dice dónde litigo. Cuando yo les decía que puedo presentar donde sea, fíjense que ya están habilitadas absolutamente todas las sedes. Desde el 2 de diciembre de este año, todas las sedes de tribunales de la provincia ya están tramitando en forma electrónica en un 100%, a excepción de penal y violencia. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a presentar en Córdoba. Selecciono las sedes. Sí, perdón. Primera aclaración. ¿Hola? Ahí está. Hola, sí. Primera aclaración respecto del fuero de familia. Recuerden que la ley 10.305 rige para Córdoba y para Río Cuarto. Entonces, aquellos que litiguemos o que le vatan a litigar en Carlos Paz, Altagracia, Jesús María, Río Segundo, Dianfunes, donde sea tengan el recaudo de chequear que existe una secretaría de familia. Si no, eso va a entrar por los juzgados o las secretarias civiles y comerciales. Múltiples. Sí, o por el fuero múltiple. Tengan ese recaudo porque recuerden que se rige por el Código de Procedimiento Civil y Comercial. Así que lo vamos a hacer en Córdoba para que vean cómo tramita en Córdoba porque la mayoría somos de acá. Pero, por ejemplo, si yo selecciono Belville y Belville me muestra los grupos que tengo disponibles. El grupo familia, yo puedo, digamos, presentar en familia. Lo que va a hacer el sistema en el último paso va a sortear, digamos, en la secretaría que corresponde. Sí, está bien, está correcto. Bien. Sí, pero es por la ley. Bien. Vamos a hacer entonces el ejemplo de Córdoba. Vamos a presentar en un juzgado de familia, si les parece. Fíjense que al seleccionar la sede me filtra directamente los grupos. Cámara, civiles, concursales, lo que les decía recién, que es independiente. Vamos al juzgado de familia y vamos a elegir de la lista de categorías de juicio que el sistema me dispone. Voy a hacer una aclaración aquí. A veces tenemos consultas de que no encuentran la categoría de juicio que corresponde. Estas son las categorías de juicio disponibles que siempre tenían los juzgados para iniciar demandas. No obstante, si ustedes consideran que hay una categoría de juicio que no existe, no dejen de iniciar el trámite. Lo inician con la categoría de juicio aproximada y después vamos a ver que en los próximos pasos ustedes tienen un espacio en el otro, si digo, y pueden poner ahí ciertas aclaraciones. Como por ejemplo en este caso, nominar a lo mejor una categoría de juicio que ustedes consideran que debería ser. Sí, sí, sí. Esto es... Una de las primeras consultas cuando se habilitó el expediente lacrónico en el foro de familia fue por el tema de medidas urgentes. Lo que les recomienda la ORIANA justamente es la misma recomendación que hacemos el colegio. Entonces, que no dejen de presentar su demanda por no encontrar la categoría específica del juicio que ustedes están pretendiendo iniciar. Siempre van a tener una categoría general o pueden consultarlo desplazándose por todos. Por ejemplo, van a ver tres títulos que dicen de homologación. Uno que dice homologación, uno que dice solicito homologación, uno que dice solicito homologación, ley 10.305. Las tres son perfectamente varias. Ahí cuando batamos avanzando, vamos a ver cuando podamos hacer el planteo que nosotros ahí vamos a poder redactar lo que nosotros estamos pretendiendo iniciar. Puntualmente de medidas urgentes tenemos para iniciar las medidas provisionales personales. Ese es lo que como antes lo iniciaban en la mesa de entrada del foro de familia. Si quieren hacer unas medidas urgentes lo pueden iniciar con esa categoría de juicio como la que ven acá. ¿Cómo se denomina esa categoría de juicio? Medidas provisionales personales. Personales, ¿sí? Ahí es para pedir medidas urgentes. ¿Bien? Independientemente de que después se pida el régimen comunicacional o la cuota alimentaria. Vamos al divorcio bilates. Es el menos conflictivo. Creo. No, me acuerdo. Paso uno. Tres datos. Donde litigo el grupo, perdón, el fuero y la categoría de juicio, ¿sí? Un botón que dice guardar. Un check que dice asignación directa. No lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver al final para que podamos entender de qué se trata. Cuando yo hago clic en guardar, el sistema me dice, se va a crear una presentación. Primer punto importante aquí. Esta presentación no es el número de expediente. ¿Sí? Es simplemente un identificador de la presentación que yo en algún momento voy a realizar frente a tribunales. ¿Sí? Paso dos de esta presentación. Me pide las partes. En este caso, el abogado que ingresó con su usuario y su contraseña, que es su firma electrónica, que va a sustituir a su firma hológrafa, ¿sí? Ya está cargado. Lo que puede suceder es que no corresponda el rol, en este caso de apoderado, podría poner patrocinante. Para ello, al lado, tengo un botón editar y entonces puedo elegirle los tipos de roles que considero necesarios. O cambiarle el domicilio, ¿sí? Esto es por defecto lo que carga el sistema. Ahora, voy a agregar partes a este divorcio bilateral. Una nueva parte humana, porque ya ahora nos prohíben llamar parte física. Hay que ponerle parte humana. El rol. ¿Qué rol ustedes consideran que hay que cargar en un divorcio bilateral? ¿Cómo, perdón? Bien. Solicitante principal. Perfecto. Cargo los datos. ¿Qué datos exige el sistema? Solo nombre, apellido y sexo. ¿Sí? Tipo de DNI y DNI no son obligatorios, pero para la celeridad del trámite, claramente, digamos, son datos que si yo antes los indico, antes saldrá, digamos, resoluciones del juzgado, ¿sí? Voy a agregar datos básicos para que veamos. Me pide nombre, apellido, sexo, tipo de documento, número de documento. Cuando yo haga clic en guardar, si me olvidé algún dato, el sistema me lo va a indicar. En este caso, paso perfecto. Fíjense, apoderado y solicitante principal, ¿sí? Me equivoqué. Puedo hacer clic en el botón editar, puedo hacer clic en el botón eliminar. Fíjense que todas las pantallas tienen el mismo diseño, ¿sí? Para que ustedes se ubiquen. Bueno, el paso tres, yo puedo hacer clic en el botón irá, o me puedo mover por el menú superior, ¿sí? Puedo ir haciendo clic en el menú superior. Entonces, me voy moviendo por los pasos. El paso tres habla del patrocinio, ¿sí? El patrocinio no es otra cosa que indicarle al sistema quién representa a quién. ¿Está bien? Una pregunta, ¿me faltó algún rol para poner en el divorcio o con ese está bien? Muy bien, muy bien. Muy bien. Y el otro rol, ¿cuál sería? Cuando estamos teniendo... Vamos a hacer una aclaración, licenciada. Siempre ahí vamos a tener solicitante principal y solicitante. ¿Por qué? Porque, digamos, evidentemente no es un proceso contencioso. Entonces, por eso hablamos de solicitante. Si esto fuera una demanda, estaríamos hablando de actor y demandado. Y demandado, exacto. Entonces, es muy importante acá tener una cosa que siempre nos plantea el sistema. Siempre que nosotros vayamos a elegir un rol, ya sea solicitante, causante en una declaratoria, en una demanda, actor, siempre que tengamos la opción de poner principal, el primero tiene que ser principal. Entonces, en este caso, el primero que nosotros cargamos es solicitante principal. En una demanda, es demandado principal, actor principal. Siempre el primero que nos dé la opción que diga principal, tenemos que poner esa opción. Porque si no, después nos va a tirar error al final y nos va a decir que cambiemos eso. Entonces, siempre tengamos en cuenta eso. Siempre, cuando pongamos los roles, si tenemos la opción de ser solicitante principal, al primero le ponemos eso. Después al que sigue le ponemos solicitante. En una demanda, al que sigue, demandado. Pero siempre el primero como principal. Demandado principal, solicitante principal, actor principal. Sí, válida la aclaración. Porque si no, llego al paso 6, concluiría y el sistema me va a validar todo. Y me dice, a esa categoría de juicio le falta el solicitante principal. Entonces, yo voy a tener que volverme a las partes. No es nada raro, ¿no? Me vuelvo a la parte, edito y donde dice solicitante, le elijo el rol solicitante principal. Pero bueno, o sea, es bien válida la aclaración. Ya incorporé entonces solicitante principal y solicitante. Y vamos al paso 3, que no es otra cosa que indicarle al sistema quién representa quién. Bien, en este caso es un paso súper opcional. El 90% no lo carga, ¿sí? El sistema no lo va a exigir al momento de presentar la demanda. Pero, no obstante, si ustedes desean cargarlo, es muy sencillo. Selecciono el auxiliar que me marca, está cargado en el sistema, y me va a listar tanto el solicitante principal o el solicitante, digamos, para incorporarlo. Entonces, hago sencillamente la relación. Digo que el abogado de prueba representa a esta persona abatida, María, ¿sí? Opcional. El sistema no se los va a exigir al momento de concluir la demanda. Hasta acá, tribunales, nunca se enteró que ustedes están queriendo presentar nada. Esto es de ustedes. Lo modifican y lo eliminan las veces que quieran. Bien, vamos ahora al paso importante, que es el paso cuatro, que es empezar a conformar la demanda. Primero le indiqué al sistema algunos datos básicos y ahora tengo que ir a conformar la demanda. Para conformar la demanda le digo, quiero crear un expediente. En este caso, me pide un monto de la demanda. Si la conozco, la incorporo. Bueno, si no la conozco, pongo cero, desconocido y cero, ¿sí? Hago clic en guardar. Y luego el sistema me dice, bueno, ahora sí, con estos datos que usted le ha indicado al sistema, vamos a poder conformar la demanda. Haciendo clic en botón demanda, el sistema me va a dar opciones de distintas plantillas. En este caso tengo una solicitud de divorcio bilateral y una solicitud de divorcio bilateral y en la persona que está cargando esta demanda es un asesor. En este caso vamos a elegir solicitud divorcio bilateral. Fíjense lo que sucede. Yo seleccioné la plantilla y en forma automática el sistema carga una serie de datos que fueron los datos que yo ya les proporcioné al sistema en forma anterior. Esta sección no es editable. Esto se arma conforme a los datos que yo he cargado anteriormente. Pero tengo una sección que sí es editable, que se denomina planteo, que yo perfectamente puedo ir al Word. Tengo un Word abierto que no diga barbaridad. Sí, tengo un Word. Copio y pego. Es decir, esto sí es libre. Una de las preguntas que me hacen siempre en este punto, ¿cuánto puedo pegar acá? ¿Cuánto es el tamaño máximo? Yo hice una prueba hasta 48 hojas. Hay quienes hacen planteos para contencioso que me dicen que es poco. No, yo no la leo, yo tampoco. Yo sé que soy ingeniera porque estoy vivo. El que recibe la demanda no la leo tampoco. De todas formas, vale una aclaración a favor del sistema. 48 páginas o hojas, no sé cuántas son, pero lo mismo, 48. A ver, esto sale mucho más comprimido, con márgenes mucho más chicos que lo que estamos acostumbrados nosotros a trabajar, sin interlineados. Entonces, como digamos, 48 páginas es mucho más de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Claro, porque deben ser por lo menos 70. Sí, por caso de presentar una demanda acostumbrada a presentar con el formato de tribunales, mío en realidad, eran cinco hojas, fueron dos. Claro, bueno, entonces, digamos que hasta ahora, desde que iniciamos, no hemos tenido planteos de que no les ha alcanzado. Pero bueno, en definitiva tengo lo que no es editable, lo que es editable, que se denomina planteo, que perfectamente voy a mi Word, lo copio y lo pego, no creo que nadie quiera escribir aquí en este cuadrante. Y tengo el famoso otro si digo, que en este caso, está mal escrito, es otro si, todo junto, luego digo. En este caso, ¿para qué se utiliza esta sección? Por ejemplo, recién dimos el ejemplo de si no encuentro una categoría de juicio. Por ejemplo, podría suceder lo mismo para algún rol que no encuentre. El copatrocinante. Exactamente. Fíjense que quien está presentando en este caso la demanda es un abogado, que es el abogado de prueba que ingresa su usuario y su contraseña. Pero cuando la presentación es en conjunto, lo que hay que hacer es poner la matrícula, el nombre y el apellido. Entonces, cuando esta demanda llegue al tribunal, el tribunal lo que hace en forma automática es carga a esta parte como parte del expediente. Entonces, tanto quien presenta como quien es copatrocinante, tienen acceso de la misma manera al expediente por SAC para auxiliares. En este, a ver, acá vale la aclaración, justo en este juicio es muy importante. Entonces, nosotros lo que vamos a cargar, por ejemplo, en este tipo de juicio, en las homologaciones donde son dos abogados y dos solicitantes distintos, vamos a cargar, sí, los solicitantes de toda la presentación. Y uno de los abogados va a hacer la presentación desde su plataforma. El otro abogado, uno hace la aclaración en el otro, si digo, en este caso que el doctor matrícula tanto, domicilio tanto, porque en este caso, entonces va a patrocinar a el señor tanto. Entonces, a partir de que ingresa la demanda y le dé trámite el juzgado, lo van a cargar al otro abogado y a partir de ahí va a poder ver el expediente. Eso que quede claro, sobre todo en este tipo de juicio, se hace de esta manera. Uno de los dos abogados lo carga, o sea, evidentemente, si no nos conocemos mucho, vamos a tener que juntarnos en el estudio de alguno de los dos y cargar los dos las cosas, pero desde la plataforma de uno. Y después cuando el juzgado dé trámite, recién ahí, el otro abogado va a poder ver el expediente. Que les quede, digamos, claro. ¿Se entendió? Porque esto es muy importante para después, o sea, que fluya, digamos, la tramitación electrónica. Exactamente. Sí. Directamente. No. A ver, vamos a aclarar esas cosas también. No, pero no, a ver, el otro cívico es algo opcional. Esto, a ver, lo del abogado patrocinante podría ir también, el copatrocinante podría ir en el encabezado de la demanda también. Exactamente. Lo que pasa es que lo decimos a los fines de que lo identifique, porque va a quedar separado cuando ustedes lo vean impreso. El otro cívico es como que queda separado. Es a los fines que lo identifique más fácil el juzgado. Es como una alerta que va a tener el juzgado. Exactamente. Que se va a decir, che, acá hay en el otro cívico, a ver qué dice. A los fines. Pero ustedes lo podrían, yo, a ver, lo que un poco recomendamos con la licenciada también, ustedes pueden poner, ustedes todo lo que cargaron al principio va a quedar en ese encabezado. Ahí hay cosas que están faltando de acuerdo a los códigos de procedimiento. Por ejemplo, edad, nacionalidad, estado civil. Exactamente. Entonces, está pasando mucho que a los abogados de los ejemplos, porque uno, a ver, no es que diga, ¿qué pasó? No, a ver, nos confiamos, ¿por qué? Porque cargamos una serie de datos que pensamos que estamos cumplimentando con el encabezado de la demanda, y en realidad no está todo lo que requieren los códigos de procedimiento. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Que ustedes agarren, completen todos esos datos, se va a generar ese encabezado. Pero toda la demanda, todo el escrito que tengan hecho en su Word, desde el nombre, digamos, para abajo, todo lo copian y lo pegan. Y lo pueden hacer en dos lugares, opcionalmente. Lo pueden hacer o en planteo, o lo pueden hacer en el otro sidigo. O pueden hacer una parte y una parte. Pueden hacer todo el planteo, si quieren, y en el otro sidigo, hacer aclaraciones que quieran. A ver, eso ya es una cuestión metodológica. Ninguna va a estar mal. Todo va a ser parte integrante de la misma demanda. Es una cuestión metodológica ya a opción de ustedes. Lo que les damos nosotros es herramienta de cómo lo pueden llegar a hacer. Pero sí, en eso, ténganlo en cuenta, porque a todos nos ha pasado que nos han emplazado cuando hemos iniciado los primeros días, oiga, falta. Claro, porque bueno, todos nos confiamos de que estaban todos los datos y no, estaba faltando edad, nacionalidad, estado civil. Entonces, por eso, agarren desde el nombre para abajo, todo, copian y pegan. En planteo, o en el otro sidigo, o una parte y una parte, como quieran. ¿En un contencioso de capital? Sí, está pasando que, bueno, era una de las cosas que conversábamos. Conversábamos, o sea, en esta tramitación hay tribunales en donde hasta desconocen el reglamento, ¿no? Nosotros hemos elevado toda una nota con todos esos temas. Porque realmente, no lo voy a negar, y esto, a ver, es preocupante. A mí de 10 expedientes electrónicos me han, en 5 por lo menos, me han intimado con cosas que están en reglamento. Por ejemplo, la firma. Y esto les recomiendo para no renegar. Yo todas las capacitaciones les he dicho que si quieren, no firmen. Y esto también es muy importante que se los aclaremos. ¿Por qué? Porque la firma o lografa, que muchos jueces y secretarios no entienden, la firma o lografa de ustedes no existe más a partir de esta plataforma. Ustedes tienen firma electrónica y después digital. Que eso será el próximo paso. Pero ahora es electrónica. La firma electrónica está contemplada dentro de la ley de firma digital. En este momento soy muy malo para los números. Siempre lo fui y nunca me voy a acordar. Pero, digamos, a ver, eso es lo que adopta el Poder Judicial. Entonces, ustedes tienen una firma electrónica que, por ende, al hacerlo, es su usuario y contraseña. Esa es su firma electrónica. Al hacerlo desde la plataforma de ustedes, no tienen que firmar ningún escrito. Ni siquiera la demanda. Y no quiero tirar números que no tengo, pero apostaría que el 50% de los juzgados hoy, por lo menos civiles, están intimando para que firmen los abogados a lografermente. Entonces, la verdad que es un problema. ¿Saben qué? Firmen, celos. Pero yo, ¿saben qué estoy haciendo? Firmo y les aclaro. El artículo 11 del reglamento dice que eso no lo tenemos que hacer. Sí, miren, o sea, en relación a eso, perdón, en nombre del Poder Judicial, no me quedan muchas opciones. Nosotros ya estamos casi, hemos finalizado ya un manual de buenas prácticas que se llama, que no es que le estamos fijando criterios de cómo fallar a los jueces, pero sí criterios de cómo resolver determinadas situaciones. En este caso, ni siquiera es un criterio, porque lo dice el reglamento. Por ejemplo, el tema de que la firma electrónica sustituye a la firma hológrafa. Entonces, o sea, en esta primera etapa se han dado situaciones en donde exigen cosas que el reglamento dice que no hacen falta. Nosotros estamos haciendo, no obstante, un recorrido y de nuevo una evangelización, le llamo yo al respecto, a cada juzgado, o sea, que no traben el procedimiento. Como tenemos este tipo de juzgados, también tenemos otros juzgados en donde, o sea, es una luz lo que es la tramitación electrónica, porque enseguida se allornaron. El factor más preponderante de esta tramitación electrónica es el miedo. Por eso le piden la firma hológrafa, porque consideran que todavía eso les va a dar seguridad en la presentación. Bueno, yo creo que en muy corto plazo, creo que todo va a ser como más sencillo en ese sentido y van a existir criterios uniformes, al menos en que ante una misma situación, de presentar, en este caso, una demanda no firmada, todo el mundo, digamos, define lo mismo, que es admitirla. Yo entiendo que en el cortísimo plazo esto va a suceder. Estamos haciendo realmente capacitaciones intensivas con los juzgados. ¿Y en qué juzgado se ha dado esto en los que más miedo tienen al cambio este? Sexta. ¿Sexta civil? No, familia. ¿Familia? Fíjense, sexta familia sucede esto. Cuarta familia sacó un divorcio bilateral en seis días hábiles, sentencia. Electrónico. Seis días hábiles, doctora Morsillo. Doctora Morsillo. Juez de Altagracia, 20 días hábiles, dictó sentencia en un divorcio bilateral. Y estos casos se replican, no es que, o sea, son... Entonces, o sea, fíjense que hay disparidad. ¿Cómo, perdón? No, así en Jesús María. Por eso digo que hay disparidad de situaciones. Que tienen que ver mucho con el factor humano también. Porque el sistema tampoco hace milagros. O sea, el sistema es una herramienta. Lo que nosotros ahora nos tenemos que comprometer como Poder Judicial es que a esta herramienta le pierden el miedo los operadores internos y fijen criterios similares ante situaciones similares. En esto es la etapa esta en que nos encontramos. Pero no me quiero desviar y quiero con... Bueno, ahí lo vamos a explicar. Ahí lo vamos a explicar la parte del copatrocinante. No, el copatrocinante. Ahí está bien, doctor, porque yo me fui y no lo... El copatrocinante sí tiene que firmar. Claro. Porque él no está... Está bien, está perfecto. Porque vale la aclaración. El copatrocinante sí firma. Porque desde su plataforma no se está generando. Claro. Entonces lo vamos a resumir así. ¿Está? Estamos haciendo un divorcio bilateral, pero no, Agustín. Lo vamos a resumir así. Terminamos de hacer el planteo. Vamos a imprimir esa demanda y la van a firmar tres partes. Los dos solicitantes del divorcio y en caso que haya existido un letrado patrocinante de alguna de las partes, va a firmar ese letrado. Gracias. Gracias.